Pues para mí la verdad que 2020 fue un año, bueno, a ver, dentro de todo la pandemia y tal, no fue un año malo la verdad, porque a principios de año tuve bastantes campeonatos y tal, y pues yo me lo pasé bien, quitando claro lo de la pandemia que sigue, pues en marzo todo se paró y además en 2020, iban a ser las olimpiadas y pues no pude ir, porque iba a ir a las olimpiadas, pero con toda la pandemia pues no pude, pero bueno, pues a ver, la verdad que yo tampoco lo llevé tan mal, lo llevé mal porque no podía hacer deporte y tal, y pues bueno, pero hacía deporte en casa, o sea, no hacía skate porque no podía, pero bueno, yo al menos tengo una rampita pequeña en casa, en plan, tengo como una mini rampa que no me vale mucho para practicar, o sea, no me vale mucho para entrenar, pero al menos para pasármelo bien y tal, me vale. Pues, a ver, no sé, todo puede pasar, o sea, por ejemplo, hace como, bueno, ahora hace un mes o así, me rompí el codo y ahora llevo, o sea, llevo sin patinar un mes casi, entonces pues claro, imagínate que me lesiono, pues oye, igual no voy, pero, o yo voy a intentar ir, o sea, no sé, es que todo puede pasar, o sea, yo voy a intentarlo con todas mis ganas y si consigo ir, pues genial, y a ver, decepcionar, no sé si es la palabra, me fastidiaría, porque pues es una ilusión, ¿no?, que ir a los Juegos Olímpicos, no sé si es una oportunidad, pero bueno, también hay más, o sea, no hace falta que sean esto. Es que al Mundial fui aún, fui al Mundial el año pasado, creo, el 2019, que fue en China, fui, pero claro, los Juegos Olímpicos, a ver, yo creo que son más importantes, porque, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, pues son como cada cuatro años, ¿no?, y campeonato del mundo, pues al final hay todos los años, no sé. A ver, yo por preferir, obviamente, prefiero el deporte, o sea, me lo paso mejor patinando que estudiando, pero lo malo es que a lo mejor con el skate, pues no es un deporte así tampoco muy importante y pues no es muy fácil tampoco ganarse la vida y estudiando, pues al final, si haces una carrera y tal, tienes mucha más posibilidad, pero yo por querer, por preferir, por pasármelo bien, prefiero el deporte, obviamente. A ver, no sé si es injusto, porque también, o sea, también, no sé, los deportes que también se le dan más... Ah, es que yo creo que una cosa lleva a la otra, porque si tengo un deporte, pues que no lo practica mucha gente, pues ya solo por eso, pues no lo, no sale en los medios y tal, no lo, no lo vas a dar más a conocer, o sea, nunca se va a dar a conocer, si, si no, si, como si no, no lo publicitas, entre comillas. Sí, claro, por ejemplo, el fútbol, que es el deporte, que es así el deporte estrella, ¿no? Si están, un montón de gente juega al fútbol y aún encima lo publicitan y lo publicitan, pues más gente va a jugar, digo yo, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!